Multimedia Michoacán Información y contenido multimedia Vinieron participantes de diferentes lados De Morelia, Churincio, La Piedad, Puro Andero Aquí a nuestro municipio a participar Y entonces por ahí pues sí aprobamos ese proyecto Porque es beneficiario o se beneficia a nuestra comunidad Y vamos a seguir trabajando en ese tenor Multimedia Michoacán Información y contenido multimedia